Marcelo Bielsa se disculpó con Jaime Lozano. El estratega de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa se disculpó con Jaime Lozano el actual Tim Monel del tricolor. Luego del partido amistoso que sostuvieron previo a la Copa América 2024, mismo en el que el cuadro charrúa le pasó por encima a la selección mexicana con un marcador de 0 a 4 contundente, en la conferencia de prensa pospartido Bielsa dedicó unas breves palabras que aludieron a Jaime Lozano, así como la falta de seriedad que le dio el tricolor al enfrentamiento ante Uruguay, sobre todo porque parecían estar pensando en su siguiente rival Brasil. Sin embargo todo parece indicar que sus palabras causaron un efecto bastante negativo. Usted sabe que juegan con un rival muy importante, creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil. Entonces la explicación está muy clara, cuando un equipo se está preparando es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas, indicó Bielsa en la conferencia de prensa. Estas palabras hicieron eco en la prensa mexicana, misma que lo tomó como una advertencia y ataque directo hacia Jaime Lozano y la forma de afrontar el partido, sobre todo con el resultado adverso en la mano, pero todo parece indicar que las declaraciones fueron sacadas de contexto y el loco tuvo que dar una explicación al respecto. Es así que Marcelo Bielsa se disculpó con Jaime Lozano luego de sus declaraciones pospartido. El técnico de la selección de Uruguay se manifestó al respecto del técnico tricolor, pero no fue un ataque ni mucho menos, se trataba de un análisis que había hecho sobre el duelo que enfrentaron. Sin embargo, ha tenido que aclarar la situación personalmente. De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, a través de su columna en Mediotiempo, apuntó que Jaime Lozano recibió una inesperada llamada de parte de su colega, es decir, Marcelo Bielsa, misma en la que le explicó al técnico del tri que su comentario estuvo lejos de una crítica como se manejó en la prensa. ¿Por qué tiene el teléfono de Marcelo Bielsa? Porque lo conoce cuando estaba en el Olympic, ahí hubo un buen contacto. Jaime hizo algunas cosas, entonces se conoce. Tomó el atrevimiento de marcarle y decirle el tenor de las palabras que se malinterpretaron, que se cortó la palabra y que cierra siempre sus expresiones con interrogación, aparte le ofrece una disculpa. Con esto, la relación entre Bielsa y Lozano como colega se mantiene intacta. El loco siempre ha sido muy franco en las conferencias de prensa y hace análisis profundos y singulares de cada encuentro. Sin duda alguna, se trató de un comentario que fue sacado de contexto a través de distintos medios de comunicación. Por otro lado, Tata Martino descarta México y revela sus favoritos para ganar la Copa América. La emoción del fútbol continental vuelve a encenderse con el inicio de la Copa América este jueves 20 de junio. El partido inaugural enfrentará al actual campeón Argentina contra Canadá, marcando el inicio de un torneo lleno de expectativas y pasión. En medio de la anticipación por el torneo, el ex entrenador de la selección mexicana Gerardo Tata Martino ha dado su pronóstico sobre los equipos favoritos para levantar el trofeo. Tata Martino, quien ha dirigido a tres selecciones que competieron en esta Copa América, no tardó en compartir sus opiniones sobre los posibles ganadores. Hay varias selecciones que vienen muy bien y están dispuestas a pelear por el título. Si tengo que decir voy con Argentina por ser la actual campeona y me inclinaría por Uruguay y Colombia como las otras aspirantes, declaró Martino descartando a México y Paraguay. La selección mexicana debutará en la Copa América 2024 ante Jamaica este fin de semana y la afición tricolor está ansiosa por ver la primera actuación del combinado para emitir juicios y hacer algunas conjeturas sobre lo que podemos esperar de un plantel lleno de dudas y sin brújula. Mucho se ha hablado en torno a las versiones que señalan al tri actual como la peor selección de todos los tiempos, pero lo que es un hecho es que la afición sigue acompañando a su representativo. Celebrada en Estados Unidos, la Copa de este año espera la llegada de miles de compatriotas que estarán visitando los estadios de la Unión Americana para apoyar al tri. ¿Cuándo debuta México ante Jamaica en la Copa América? En debut del equipo de todos, el equipo de México será el próximo sábado 22 de junio en punto de las 19 horas, tiempo estándar del centro de México desde el estadio NRG de Houston, Texas. Buscan asesor para Jaime Lozano. Dentro de la selección mexicana están buscando un asesor para Jaime Lozano. Todo parece indicar que desde la Federación Mexicana de Fútbol desean apoyo para el actual director técnico del tricolor. De cara a la Copa América 2024 y sobre todo la Copa del Mundo de 2026 desean que lleguen de la mejor forma y con la preparación adecuada. De acuerdo con el periodista David Medrano, a través del portal Mediotiempo indica que la idea es que el Jimmy tenga una figura que le aconseje cómo reaccionar en partidos complicados, luego de lo visto en partidos de alta exigencia donde parece carecer de una respuesta importante desde el banquillo para darle otro rumbo a los cotejos que lo requieren. Se busca asesor experimentado para Jaime Lozano. Desde hace rato en la Federación Mexicana de Fútbol trabajan en la búsqueda de un hombre de experiencia que le pueda ayudar a Jaime Lozano en momentos críticos, indicó David Medrano al respecto de lo que se puede venir para el tricolor en un futuro cercano. Tras las situaciones que se han podido ver en partidos como ante Estados Unidos en la CONCACAF Nations League y el duelo mistoso en Uruguay, desean poner gente cercana para el entrenador, misma que le pueda hacer obtener cambios importantes y recomponer la situación cuando no encuentre la solución en su cuerpo técnico. ¿Quiénes se postulan? Es así que dentro de la selección mexicana están buscando un asesor para Jaime Lozano, una ayuda que están planeando desde la Federación Mexicana de Fútbol para poder darle soporte al director técnico y que no cargue con toda la responsabilidad, tampoco con la culpa durante las derrotas, sin duda alguna una situación que puede ser determinante para el futuro. Se platicó con Luis Fernando Tena y con Javier Aguirre porque ese es el perfil que se busca. Tena agradeció, ahora tiene trabajo con la selección de Guatemala y Javier Aguirre quedó de dar una respuesta en los próximos días. Indica la misma fuente respecto de los nombres que han estado buscando desde los altos mandos en el fútbol mexicano. Recordando que el Vasco recientemente quedó fuera del Mallorca en la Liga de España, desde mitad de la temporada se hablaba de Aguirre como un apoyo para Lozano, pero por el momento no se ha concretado la situación. Un director técnico que respaldaría el trabajo que se está haciendo con el cambio generacional en el tricolor. Finalmente, establecen que se tienen otros candidatos, mexicanos y extranjeros del mismo perfil. Es decir, los nombres del flaco Tena y Javier Aguirre no son los únicos que se encuentran en la palestra. Lo único cierto es que desde la Federación Mexicana de Fútbol están buscando un apoyo importante para Jaime Lozano y desean que esté listo previo a la Copa América 2024. Por otro lado, Edson Álvarez es el líder de la selección mexicana. La Copa América para la selección mexicana inicia el sábado 22 de junio ante su similar de Jamaica por el grupo B, donde tendrá que competir también con Ecuador y Venezuela para avanzar a la siguiente ronda del torneo continental más antiguo del mundo. El seleccionador de México, Jaime Lozano, dejó fuera de su lista para la Copa América al guardameta Guillermo Ochoa, capitán del equipo, quien a los 38 años parece cerca de su retirada. Lozano busca un cambio generacional y para la Copa América le dio la oportunidad a siete jugadores que vienen de la Sub-23 y a otros jóvenes de la liga local. Una oportunidad para que Álvarez asuma el rol de conducción en el vestuario. Álvarez, de 26 años, cuenta con 77 partidos con la selección mexicana, cinco goles y dos mundiales. En Qatar 2022 fue parte de la columna vertebral del equipo que vio rota una gracha de siete copas del mundo en las que México avanzó a la segunda ronda. Álvarez nació en un barrio popular de Talalpatra en el estado de México y fue una de las últimas joyas que salieron de la cantera de las águilas de la América, equipo que en la década pasada exportó al balompié europeo a figuras como Diego Lainez, al Real Betis y Raúl Jiménez, al Atlético de Madrid. Vivo hasta Tlalnepantla. En metro demoro hasta una hora y veinte minutos. Sigo viajando en el tren, pero a veces siento que es peligroso. Más adelante, que se mejoren las cosas, podré comprarme un carro. Todo es paso a paso, lo importante es no agrandarnos. Aseguró cuando empezaba como profesional. Vivir carencias le hizo ponerse como meta ser uno de los mejores jugadores mexicanos, algo que ha conseguido. A día de hoy es junto a Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord neerlandés, uno de los dos jugadores de su país que viven un presente positivo en el fútbol europeo, en el que cada año escasean más mexicanos. A pesar de que es bien valorado en el West Ham, donde celebran su dura defensa y facilidad para recuperar balones, Álvarez tiene el pendiente de mostrar su pasta de líder con el tri. Edson tendrá que trasladar el presente positivo que vive en el West Ham, en el que en su primera temporada se ha hecho un lugar como titular con 41 partidos disputados, dos goles y dos asistencias, a la selección mexicana, que vive un momento de crisis de resultados. La Copa América de este año, primera para Álvarez, marcará el regreso de México a la competición desde 2016. A pesar de que América está por encarar los dos partidos más importantes del clausura 2024, en donde podrían conseguir el bicampeonato, el fútbol de estufa no se detiene en Coapa y una vez más habría información relevante de las águilas en lo que respecta a posibles bajas y fichajes del conjunto azul crema. Y es que si bien recientemente se reveló el club árabe que buscará fichar a Julián Quiñones para el mercado de verano, previo a la final de ida ante Cruz Azul, fue el propio César Luis Merlo quien comentó el reemplazo que tendría preparado la directiva azul crema ante la posible salida del naturalizado mexicano. Se trata de Víctor Dávila, actual jugador de CSK de Moscú y ex elemento del Necaxa y León en la Liga MX. De acuerdo a información del periodista antes mencionado, la dirigencia de las águilas ya se habría puesto en contacto con el chileno para comenzar las negociaciones. A lo largo de su paso por la Liga MX, el ariete chileno demostró ser un elemento con mucha movilidad en el ataque. Sin embargo, su mejor rol y posición fue como segundo delantero jugando al lado de uno más fijo, muy similar a Quiñones en su etapa con Atlas. No obstante, Dávila al ser menos físico, tiene una mejor movilidad que el mexicano. Edson Álvarez cumplió con honores en su primera temporada con West Ham en la Premier League. Sin embargo, el machino ahora afrontará una nueva etapa en el club londinense que tendrá varios cambios, como es el caso del nuevo director técnico Julen Lopetegui. Los Hamas pusieron punto final al ciclo de David Moyes en el banquillo, luego de no entrar en competiciones europeas para la próxima temporada. Es por eso que el club decidió apostar por Julen Lopetegui, tal como se anunció este jueves en sus redes sociales. Creo que tenemos una fantástica plataforma. Pienso que los últimos años han sido muy buenos para tener esta base, pero mi ambición como entrenador siempre es mejorar y mejorar, conseguir objetivos mayores y mejorar a los jugadores y al equipo, y competir porque el fútbol es competir, dijo Julen Lopetegui a West Ham TV. Vale destacar que Julen Lopetegui se encontraba sin equipo después de su paso por el Wolverhampton, donde coincidió con el Texamérica Raúl Jiménez. Ahora el director técnico llega a West Ham tras firmar un contrato por dos años, pero con la opción de renovar una temporada más en función de los objetivos cumplidos. A horas de disputarse la final de ida del clausura 2024 entre América y Cruz Azul, el futuro de varios jugadores de América está en el aire, debido a diferentes circunstancias, y es que si bien Julián Quiñones es uno de los que tiene grandes probabilidades de salir debido a la oferta millonaria de un club árabe por él, hay otros que también podrían decir adiós. Uno de ellos es Álvaro Fidalgo, quien en el día de medio previo a la final dejó una importante declaración sobre su futuro que sorprendió a más de una americanista debido a la seguridad de sus palabras ante un tema tan importante como lo es su continuidad en el equipo. Y es que si bien en el pasado el mediocampista español ha tenido ofertas formales del fútbol de Rusia y Francia, todo apunta a que en sus planes está el permanecer más tiempo con las águilas después de la definición del título del clausura 2024. Ofertas de Europa habrá seguro no solo para mí sino para mis compañeros también, pero ahora estoy convencido de estar en América y sé que no será mi último partido con el club, dijo Fidalgo previo a la final de ida ante Cruz Azul. El partido de ida de la gran final del clausura 2024 de la Liga MX entre el Club América y Cruz Azul acabó con empate a un gol por equipo gracias a las anotaciones de Uriel Antuna de penal para la máquina y de Julián Quiñones para las águilas, que han dejado todo abierto para el juego de vuelta próxima a disputarse el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca, en donde se coronará al campeón de este certamen. Aunque Cruz Azul tuvo un mayor tiempo de posición, la pelota definitivamente las ocasiones más claras llegaron por parte del Club América, que estuvo cerca hasta en tres ocasiones de marcar el 2-1, en donde podría haber conseguido un marcador global más cómodo para jugar la vuelta, y no este empate que aunque no es un mal resultado, ciertamente un triunfo como visitante habría supuesto un golpe sobre la mesa para el campeonato. Durante toda esta liguilla del clausura 2024 de la Liga MX, uno de los nombres propios del Club América indudablemente ha sido el de Álvaro Fidalgo, que una vez más fue uno de los hombres fundamentales para André Yardín en el partido frente a Cruz Azul, por todo el control de la media tancha que tiene el español, y aunque su equipo no tuvo mucho tiempo la pelota, el juego de las águilas siempre tiene que pasar por su criterio. Definitivamente, por uno de los hombres destacados del América en este partido de huida, y por ser una de las estrellas del equipo azul crema en todo momento, la prensa lo busca para antes y después del partido, y generalmente el asturiano siempre está abierto a declarar, pero justamente después de este partido se negó a hacerlo, y dio una épica respuesta a los medios de comunicación. América Femenil no tuvo un buen desempeño en la fase regular, pero la historia ha sido completamente distinta en la liguilla del clausura 2024. Las dirigidas por Ángel Villacampa sacaron a relucir su mejor versión en la fiesta grande, y ahora buscan lograr el campeonato ante Monterrey en la gran final. Todo comenzó con la increíble actuación de la América Femenil en los cuartos de final, cuando vencieron a Chivas de Guadalajara por 6 a 1 en el global. Luego se mantuvo la tendencia en las semifinales, instancia en la que superaron a Tigres por 4 a 1 en el global, y así llegar al partido más importante. Relladas por su parte, han mostrado un interesante desempeño en la liguilla, y dejó en el camino a Pumas y Pachuca. El cuadro regio solo ha recibido dos goles en lo que va de la fiesta grande, por lo que representa una prueba muy exigente para el América Femenil. América disputó la ida de la gran final frente a Cruz Azul, rescatando un empate por 1 a 1 que deja al equipo cerca del bicampeonato de la Liga MX. André Yardín solo tuvo un par de bajas para el duelo, siendo Kevin Álvarez una de ellas por la lesión que le ha impedido tener regularidad con el equipo. El lateral derecho se sometió a una complicada cirugía, pero eso no impidió que siguiera de cerca el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y es que Kevin Álvarez publicó un mensaje a través de sus redes sociales que ilusionó todo el americanismo, pese a que no puede estar en el campo. Todo salió bien, volveremos pronto, escribió Kevin Álvarez a través de una historia en su cuenta de Instagram, y luego en otra publicación agregó, vamos con todo por el bicampeonato, junto a una foto de su cuarto mientras veía el partido de la América contra Cruz Azul. Kevin Álvarez ha sido uno de los más polémicos en lo que va de temporada, pues no ha ofrecido el rendimiento esperado tras el alto costo que se pagó por su fichaje. Sin embargo, el lateral derecho sigue comprometido con el equipo y anima a sus compañeros para ir por el bicampeonato. América sigue trabajando en la planeación deportiva de la próxima temporada, por lo que ya ha definido sus primeros objetivos en el mercado de pases. Entre las prioridades del equipo destaca la necesidad de encontrar un central, siendo César Montes uno de los candidatos que manejan en Coapa. El cachorro descendió con el Almería en la segunda división de España, por lo que muchos equipos han tentado el fichaje de César Montes. Uno de ellos es el América, que sabe que podría perder a Sebastián Cáceres o Igor Lysnovsky. Sin embargo, las águilas no son las únicas que quieren al mexicano. Y es que Tigres también ha preguntado por la situación de César Montes en el mercado de pases. Los felinos están dispuestos a ofrecer una buena cantidad de dinero, pero según informa Diego Medina, reportero de TUDN, el cachorro rechazó el ofrecimiento del conjunto regio. La idea del central mexicano es permanecer en Europa, donde esperan lograr el ascenso con el Almería en la próxima temporada. Sin embargo, si el América desea convencer a César Montes de volver a la Liga MX, tiene que competir contra Tigres en el mercado de pases. Ha comenzado la gran final del clausura 2024 de la Liga MX entre el Club América y Cruz Azul en un partido de ida que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes, Casa de la Máquina Cementera, en donde el equipo celeste había tomado la ventaja gracias a un gol de penal anotado por Uriel Antuna, y temprano en el partido que parecía podría complicarle las cosas a las águilas que no habían comenzado de la mejor manera este primer partido. Para buena fortuna tanto de la América como de la serie, el equipo azul crema respondió rápidamente con el gol de Lepante, que a la postre sería definitivo para un primer enfrentamiento, que acabó en igualdad en el marcador global, y deja todo abierto para el partido de vuelta próximo a jugarse este domingo 26 de mayo del 2024 en el Estadio Azteca, en donde se coronará el campeón del clausura 2024 de la Liga MX. Fue gracias a una gran jugada individual de Henry Martín que el Club América pudo llegar al gol del empate que llegó desde las botas de Julián Quiñones, que ha sido uno de los temas más importantes en las últimas semanas para el equipo azul crema, en donde se le ha relacionado al delantero con una jugosa oferta del fútbol árabe y con una salida del equipo azul crema. La anotación de Julián Quiñones es la tercera del delantero en las finales de la Liga MX, demostrando que es un futbolista capaz de aparecer en los momentos más importantes, y su gol llegó en un minuto del partido en un número que ha sido muy repetido por los aficionados del América en estos últimos días, que para los más creyentes es un presagio de lo que está por venir.